Vamos a jugar unas partiditas del... ...del señor... ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde caemos, señores? ¿Dónde caemos? Esa es una excelente pregunta. ¿Por qué, puta, se ve la parte del Windows? ¡Qué pedo! Me dejé de dar cuenta recién. Me dejé ahí para abajo. ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡No me deje para abajo! ¡Auxilio! Ahora no se ve el pinche juego. ¡Claro que sí, señores! Eh, 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 eh. Esto, esto no se ve. Y no me gusta cómo se ve eso. Jejeje. Déjame ver si lo puedo arreglar. No sé por qué demonios se ejecuta en ventana. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Ahora sí. ¡Fallas técnicas! No, hombre, empezamos bien todo esto, Dios mío. Y sin armas. Ya me ganaron hasta el pinche cofre de aquí, la puta. Mira, tengo... Eh, eh, ¿por qué, puta, no puedo subir? Tengo dos fusiles, un rifle gris. Yo creo que sí lo armamos. ¡Está bien! Ah, ya me ganaron el cofre de acá. Tenemos granadas de impulso. No tenemos... Tenemos escopeta. La más asquerosa de la era moderna y de la verde por... A ver todavía. Ah, el choco todavía le pasó. ¡Hostia! Espérate tantito que voy, que no tengo nada de arma. Vale, en gris. Perfecto, me parece excelente. Ya se, güey. Ya me está apuntando, Dios mío. Ah, voy a morir. Caño, voy a morir por no tener... ¡Corre, perra, corre! A la perra. No mames. No mames. Espérate tantito, huevo. Espérame. Ya les digo yo, que yo no sé jugar el mando, eh. Estoy haciendo pruebas ahorita directamente de cómo me va el mando, porque ni lo tengo configurado del todo. Hagan de cuenta que técnicamente puedo jugar en Xbox por medio del mando sin ningún tipo de problema. Pero en PC, empecé a cambiar las cosas, no sé. Mi cabeza no procesa la información de que estoy jugando con mando, básicamente. Al estar en PC, pues básicamente me quedo... Me quedo holgado, de cierta manera. Me bajaron vida. Tengo 74 de vida, madre santa. Ahorita que agarre este barril de acá... No hombre, vas a ver tú cómo me va a recuperar escudo. Ajá, ajá. Me da hasta risa, huevo. Chales, los tengo muy abandonados. Ah, mira, si me recupero escudo. ¿Quién lo diría? Espérate tantito, porque estoy comiendo un coco y eso me pudo haber dado escudo. No manches. Les apuesto que este curso ya está looteado. Uh, perdí la apuesta. Jejeje. No. Me suena el Whatsapp por ahí. Claro que sí. Los bugazos de la era moderna. A ver, a ver, ¿qué pasó? Más granaditas que nunca vienen mal ni... Uy.. 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 Puta. Jajajaja. Metientas, metientas. Hagámoslo. Es que es moral, adiós. Bueno, cambiaré el rifle gris. Un sacrificio honorable por algo Capaz si falle, ¿verdad? Capaz si falla de las tiras No puedo argumentar nada ante esa lógica Ahí se escuchan los disparos Primera fallada Primera fallada Tercera fallada, madre santa Que manco estoy ahorita con el control La verdad, te soy sincero Los mato con la pistola Los mato con la pistola, puta madre Ay, no mames No mames, que no puedo Carajo Vieron que lamentable Que lamentable fui Intentar matar a un tipo Con el sniper y no darle a la vez No, no, no Uy, la escobie nueva, señores Esa escompeta pega como papá borracho Ya les digo yo Pero no me la llevo Aquí también tenemos el nuevo rifle Que pega un buen el pinche rifle en la cabeza Pero, pero, pero Pues a este punto no Vamos a ver, señores y señoras Niños y niñas Capaz termine muerto después Pero bueno Las risas no faltaron, ¿verdad? Está del lado izquierdo O sea, para allá Por donde está la parte El árbol, quizá Por ahí debe estar Ay, ahora sí es un medallón Eso sí es un medallón Loco Ay, no No Mames Ahí está Y le falló el último tiro Claro que sí, señores Porque aquí fallamos los tiros Como no vio Mañana Mierda Y todavía caigo Mal Dios mío A ver si lo voy a matar primero Ahí está aquí mi cazadora Ahí está el otro Perfecto Shit, 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 shit Corre, 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 corre Distancia sigue de ser de bien Un buen, eh Bueno, me lo llevo por los packets ¿Saben? Me lo llevo por los packets Creo que es un trato un gusto Uy Voy a sacrificar Poder contra Contra dispersión Por así decirlo Porque técnicamente a veces Nos traiciona el rifle De... Rifle La escopeta de Frenesí Nos traiciona a veces Y nos quedamos más rápidos Sin balas Y no logramos hacer mucho daño Como para rebantar, ¿sabes? ¿Me explico? Mira, voy a intentar llegar Espero no me salga un... Un cabronazo aquí en la bóveda Porque siento que acabo de ver a uno por ahí caminando Vamos a llegar muy lento Ah, sí Que no nos llegue a escuchar mucho Déjame contestar rápidamente el Whatsapp ¿Y qué encontré por acá? Mira esto nomás Podría llevarme una segunda escopeta Para reemplazar la movilidad Pero no Capaz si nos encontramos otras de esas allá Espero que no me encuentre a Zeus El dios de la dispersión de rayos, señores Esto es lo que no puedo hacer en PC, gracias Esto es lo que no puedo hacer en PC, literalmente Ok, señores Estamos en zona Quedan seis tipos Ya me maté a tres ¿Quién lo diría? Jugando con el control Hazme el favor Para variar Se escuchan disparos desde el lado Ay, no mames Que es un medallón Ay, es un medallón, señores ¡Ah, son dos medallones! ¡No mames! Ya se chutaron a uno Ya se chutaron a otro Y se mueven los medallones solitos Claro que sí Aquí la brujería está presente Hasta el más no puede Bueno, quedan cuatro Por allá se escucha disparos Ah, ya lo vi Ya vi la ráfaga Jamás no veo el tipo Un mal plan, digamos De cierta manera Siento demasiado la sensibilidad De cuanto disparar aquí Por el apuntado Ok, el medallón viene como por... Ay, no mames Que me toca aquí la zona Bueno, no nos movemos Pero viene el medallón Como por acá quizá Va a venir como por este lado Rodeando la zona Así que hay que estar atentos Estar atentos Por si lo vemos por acá ¿Qué onda que puedo hacer esto? Lo único que me gusta del... Del... Del control básicamente Lo podemos hacer así Alas ¡Muerdísimo, loco! Era el medallón Y lo maté con pistola No mames No mames, bro Y lo maté con pistola, bro Me queda uno ¿La tengo que jugar O no jugar? ¿Cuál es la elección? ¿Qué es lo que dicta el régimen? Ay, ni siquiera sé Que medallón es ese Es el de Ares El de Ares El de Ares, coño Mierda ¿Dónde podría estar ese tipo? Es el que más me da miedo No saber dónde está metido Y me están lloviendo los Whatsapps Ayuda ¡Oh, shit! ¡Migo, what the fuck! ¡Epicory Game! ¡Oh, shit! ¡Epicory Game! ¡Dios, CJ! Estamos bien aquí Estamos bien de momento Hasta que se empiezan a mover las zonas Cuando nos podamos mover Capaz sí lo vemos, ¿eh? Sin embargo, no lo veo Eso no me gusta No lo veo, ¿eh? ¡Tampoco! No viene por estos árboles Ah, ya lo vi Va a agarrar el medallón Ahí está Ahí está, señores A huevo Y lo siento, chaval Lo siento Lo siento, señores No manches, loco Llegamos a la corona de 10 de oro, güey Ah, chales Chales Ven, calamarbo Te has superado a ti mismo